Bienvenidas al vídeo turín. En el vídeo turín tenemos tres conjuntos de farda y jersey en colores neutros. ¿Por qué? Pues porque esta vez ha tocado en colores neutros. Te pregunto para conocerte un poquito mejor. ¿Te gustan más los neutros o eres más atrevida? Contéstame. Además de presentarte este conjunto que es un éxito total por precio y por calidad, te voy a dar diferentes opciones para que tú vayas con un conjunto básico pero que lo personalices con algo. Quédate que comenzamos. Y este es el conjunto turín a 29,95. Insisto, calidad, calidad superior. Las medidas, esta ya única te daría el jersey aproximadamente hasta 120. De cintura hasta 100 y de cadera hasta 115. Chicas, este conjunto es un pelotazo por la calidad que tiene. Garantizo que no salen bolitas. Vámonos a la parte de la farda. Bueno, es una farda recta. Importante el tipo de punto que tiene. Yo no sé si se aprecia, el negro tiene mucha dificultad, pero me está diciendo Lucía que se aprecia. Bueno, como veis, tiene un canalé y fijaros lo que hace el canalé, ¿vale? Que estira bastante. La farda en largura midi con una aberturita en la parte central. Chicas, una farda que te la puedes poner con lo que tú quieras. Imagínatela con una blazer, imagínatela con una chaqueta vaquera sin conrollo over, con una deportiva, con lo que tú quieras. El jersey es un jersey muy básico, pero de verdad yo lo estoy tocando y es que me están cantando. Cuellecito redondo, es muy básico con el hombrito así un poquito rebalado. Y bueno, ¿qué es lo que te permite a ti este conjunto a 29,95? Repito, insisto, 29,95 y además de los tres colores que tenemos, los tres son neutros como ya he dicho y os voy a dar diferentes opciones. El negro, pues evidentemente es el que se lleva la palma porque combina con todo. Entonces yo podría estar aquí cuatro horas haciendo combinaciones con este, pero lo voy a afilar muchísimo. ¿Queréis ver las posibles combinaciones que tenéis con este, verdad? La primera opción que te doy, un chaleco de pelo, que ya sabéis que los pelos te van a dar muchísimos juegos para cualquier evento que tú tengas. Es el chaleco Castro, 29,95, es pero sintético evidentemente y te daría de contorno de pecho aproximadamente hasta 115, bueno, 100, perdón. Tiene unas manchas súper discretas que combina un color topo con un negro con un tonito grisáceo. Bueno, y con este conjunto, como acabáis de ver, que es lo que yo pretendía, salí primero con el conjunto que es muy básico y ahora fijaros cómo gana, ¿vale? Y cómo lo viste. Chicas, lo mismo te digo, imagínatelo este chaleco con un vaquero, a mí personalmente me encanta. El interior está forrado y bueno, ¿qué te digo? Que te va a dar muchísimos juegos. Más opciones para el mismo conjunto. Mantita cambra en negra, 9,95, textura de manta, la largura perfecta para que te puedas dar una vueltecita. Bueno, esto ni qué decir, tiene que son colores neutros que te va a ir con lo que tú quieras. Esta es otra opción para el conjunto negro y te doy otra. La última opción que te doy para este conjunto es el mismo chaleco pero en otro color. Chaleco Castro, recuerdo, 29,95 y aquí varían un poquito los tonos de las manchas. Este aparece como negro. Tanto uno como otro son súper combinables y bueno, el negro, como ya os he dicho, es el conjunto, es el color por combinaciones múltiples. Sí que te digo que los tres conjuntos que te voy a presentar, todos, combina con casi todo. Con respecto al zapato, lo mismo, voy a presentar dos botas, una es negras y otra color beige. Voy a ir cambiando dependiendo como yo considere más mono. Chicas, también queda mono, ¿eh? El conjunto en otro color y las combinaciones. Lo que estáis viendo es el conjunto marfil con el chaleco negro que igualmente le vendría el otro chaleco. Pero yo creo que este se sienta mejor. Chicas, fijaros cómo queda. Un conjuntazo con el que vais a estar muy calentita y súper cómoda. El conjunto, bueno, pues que os digo que la calidad es inmejorable, súper cómodo. Aquí lo tenéis por dentro. Vámonos por fuera, aunque ya lo habéis visto con el negro. Y bueno, yo tengo interés en que conozcáis de cerca lo que es el tipo de canalé que hace el conjunto, ¿vale? Quizás aquí se vea mejor que con el negro. Y como os digo, estira bastante. Bueno, ¿algún complemento para este conjunto de farda? Como opción de mantita, cambra en beige a 9,95. Bueno, la textura que tiene es textura de mantita, súper agradable, muy suavita. Y colores neutros que te puedes poner con lo que tú quieres. Imagínate un pantalón vaquero, una chaqueta negra, tu camisa blanca y estás estupenda. Chicas, el conjunto en otro color y sus combinaciones. Y este es el último color que me faltaba, que es el color tostado, que también es súper ponible. Y vamos a recordar, 29,95, talla única, un punto de muy buenísima calidad, cero bolas, os lo garantizo. La farda es largura midi estrechita, con una abertura en la parte de abajo, canalé, como yo creo que estáis apreciando en la imagen. Y es el 6 o el 6, basiquito, así, anchito. Por dentro y ahora vámonos por fuera. Este color, ¿qué es lo que tiene? Bueno, este y los demás, en verdad, que son colores tan básicos, que si le pones algo, pues lo agradece. Pues yo creo que esto lo está pidiendo, ¿no? De que le vayas metiendo algo. Lo voy a hacer. Mantita cambra, en cambio, la misma que la anterior, lo que varía es la tonalidad. Chicas, como os digo, un pequeño complemento, fiaros lo que hace de un conjunto que es muy básico y muy ponible. Más opciones. Con el chaleco Castro, en beige, aquí veis cómo queda el resultado. Y bueno, chicas, este vídeo yo creo que es cortito, pero es intenso. Tres conjuntos muy básicos, que no te arrepentirás de tenerlo, de verdad, échame cuenta. No te arrepentirás de tenerlo, porque además de complementarlo de esta manera, como yo te he dado, pues puedes hacerlo de mire una forma. La farda, como he dicho, ¿no? Con otro tipo de jersey, un jersey así en tipo over. Como es estrechita, te va súper bien. El jersey con un vaquero, te iría estupendo. Y además son prendas de muy buena calidad. Con esto y un bizcocho terminamos y hasta el jueves a las 9. Chica, recuerda la pregunta que te hice. Te he presentado tres conjuntos básicos en forma y en color. Con respecto al color, ¿te atreves a ponerte colores más atrevido? Contéxame, por favor, para ir preparando cositas en función a vuestras necesidades, chicas. Espero que te haya gustado y que no te quede sin este conjunto. Adiós. ¡Gracias!